El siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de UNS El Informativo. Ya tenemos todo preparado para contarles de primera mano y con detalles los hechos ocurridos esta última semana en la capital comercial del suroeste antioqueño. Para conocer la información, damos paso a los titulares. Andinos opinan sobre el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Un homicidio en zona rural y dos hurtos a comercio son los hechos que marcan la operatividad esta semana en el municipio de Andes. Detalles en minutos. El hacinamiento en el Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Andes llega al 440% de 168 reclusos que debería tener. Actualmente hay 792. Extorsión y delitos por internet son temas que busca prevenir la cooperativa financiera CONFIA. En UNS nos dimos a la tarea de investigar cuánto cuestan los útiles y uniformes escolares para los estudiantes del municipio de Andes. Además, conozca cuál es el proyecto que beneficiará a cerca de 200 personas en el municipio de Betania. En la información deportiva les tenemos detalles de la presentación del nuevo entrenador del club de patinaje Sin Fronteras. Además, espere el balance de la participación del municipio de Andes en Baby Patinaje. En Somos Cultura, espere la historia de dos artistas ciudadbolibarenses que esta semana visitaron nuestro municipio con el fin de promocionar su carrera musical. Al cierre, espere memorias de color, la agenda, la descarga, buena esa y pilas pues. Un vehículo cargado con 80 kilogramos de pentolita fue detonado al interior de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional. El carabomba estalló a una cuadra y media de donde se llevaba a cabo una ceremonia de ascenso e imposición de medallas. ¿Qué opinan los andinos de este atentado? Aquí está el Vox Pop de la semana. La Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander fue objeto de un atentado con carrobomba este jueves 17 de enero hacia las 9.30 de la mañana. En el acto terrorista murieron más de 20 personas y cerca de 68 quedaron heridas. ¿Qué opinan los andinos de este hecho que enluta al pueblo colombiano? No hay razón para que esto suceda, que muera gente inocente, unos jóvenes que estaban preparándose con futuro, con proyectos y ahí terminaron su vida. Aparte de la cantidad de heridos y de damnificados que dejó el atentado, me parece que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, investigar y castigar a los culpables con lo que dé la ley porque no creo que sea justo lo que nos está pasando. Como colombiana yo pienso que es un mal hecho, que ellos no se merecen eso, las policías. Es muy triste ver como personas inocentes que quieren lograr un objetivo en la vida, que se han programado con sus familias para consolidar en el servicio y en el amor a la patria y pasen estos acontecimientos. Luego del atentado, en rueda de prensa oficial, el gobierno atribuyó este hecho a la guerrilla del ELN, esto tras identificar plenamente al autor material de este atentado, perpetrado al interior de la Escuela General Santander. Habría que mirar, pues igual nosotros no entramos como mucho en detalles, pero qué está volviendo a pasar en el país, por qué se está volviendo a dar esto y no es solamente lo de hoy. Las personas que de pronto vemos más noticias o nos enteramos un poquito más de las cosas, hoy vemos un atentado donde mueren 21 jóvenes, pero también día a día estamos viendo líderes sociales, campesinos, volvemos a la violencia, hay que tocarnos un poquito a ver qué está pasando en nuestro país. Venimos 50 años quizás más con una tristeza de ver a nuestros campesinos, a tanta gente inocente caer en estos lamentables hechos. No hay justicia, no hay justicia en este país, en este país no hay justicia, es lo único que yo le digo, no digo más. Tras este atentado el país se unió en una sola voz y en las redes sociales circularon imágenes como estas. Los colombianos también rechazaron este hecho a través del hashtag numeral no al terrorismo. Varios hurtos se han presentado esta semana en el municipio de Andes, tanto en la zona urbana como rural. Esto y más en la operatividad de la Policía Nacional. Un homicidio con arma de fuego tuvo lugar en el sector La Legía del Corregimiento Tapartó, zona rural del municipio de Andes, el miércoles 16 de enero. La patrulla del cuadrante llega a este sitio y encuentra a una persona, tendría en el piso y al lado de una motocicleta. Esta persona en vida respondía al nombre de César Emilio Valencia, es un muchacho, era un muchacho de 34 años de edad, oriundo de la ciudad de Medellín del barrio Manrique. Esta persona llevaba aproximadamente dos meses en el sector como recolector de café. Por lo pronto, este hecho es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, un hurto tuvo lugar en un establecimiento comercial ubicado en zona urbana de Andes, el 14 de enero, en las horas de la madrugada. Podemos ver por cámaras que ingresa una persona al establecimiento, extrae de la caja registradora el dinero que se encontraba allí, pero gracias a estas cámaras de seguridad que tiene el establecimiento, pues se ha logrado recopilar una serie de datos importantes, una serie de pruebas que muy seguramente más adelante tendremos un responsable de este hurto. Asimismo, un establecimiento comercial ubicado en el corregimiento de Buenos Aires fue asaltado por hombres armados el pasado 18 de enero en las horas de la tarde. Cuatro sujetos en dos motocicletas llegan a un establecimiento, a una tienda, con un arma de fuego, intimían a las personas y es allí donde ya las despojan de sus pertenencias y se llevan el dinero producido de la tienda. También tenemos cámaras de seguridad en este establecimiento, logramos ver cómo ocurren los hechos. Los asaltantes lograron hurtar un millón 700 mil pesos aproximadamente y dos teléfonos celulares, por lo cual la Policía Nacional ya está implementando medidas para salvaguardar la seguridad de los andinos. Patrullas combinadas en el sector rural, es decir, ejército y policía, motos del ejército y motos de la Policía Nacional, para llegar a estos puntos donde de pronto están retirados del casco urbano. Entonces hemos querido seguir con este plan que nos ha dado muy buenos resultados con nuestro ejército nacional. Y por supuesto acá en el casco urbano, pues los cuadrantes, el registro, el control, la solicitud de antecedentes en el municipio. Además, el comandante menciona el balance positivo de la cifra de homicidios en el municipio, pues hasta el momento solo se han presentado dos hechos en comparación a los ocho que se registraron el año pasado. ¿Es usted de los que se considera que el sistema penitenciario y judicial de nuestro país es el acertado o de los que por el contrario creen que a esto precisamente se debe el hacinamiento en las cárceles actualmente? En UNS quisimos averiguar cómo está la situación en Andes y en el país frente a este tema. Preste mucha atención al siguiente informe. Una acción de tutela presentada por los reclusos del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario del municipio de Andes es la única herramienta y la solución más cercana para el tema de hacinamiento que enfrenta este establecimiento. En un hacinamiento se viola el derecho a la salud porque no hay, digamos, tanto médico, tanta capacidad para la atención. Se violan los derechos a la intimidad, los derechos a la vida digna. Se viola, hace poco hubo un conato allá de unos enfermos que llegaron por una enfermedad contagiosa y se nos está generando una situación que pudo ser controlada pero que amenazó un grave riesgo. De 440 es el porcentaje de hacinamiento en el centro penitenciario de este municipio, una cárcel que fue construida para 168 reclusos y actualmente hay 792. Sin embargo, este panorama no se presenta solo en esta localidad. El hacinamiento se da por la cantidad de personas indicadas o indiciados que tenemos en las cárceles. Lo que refiere es que el hacinamiento no da por los condenados, el hacinamiento da por los indicados que son aquellas personas que están en proceso de ser judicializadas, o están en un proceso judicial. Frente a este hacinamiento que se presenta en el país, que llega al 48%, el pie de fuerza de la Guardia Penitenciaria también se ve reducido, así lo asegura el presidente nacional del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios. Tenemos aproximadamente unos 160.000, 170.000 internos privados de la libertad, incluyendo los que están con prisión y detención domiciliaria. Y para esa cantidad de internos tenemos solamente un pie de fuerza de 12.800 guardianes, que se dividen en dos turnos. Esto hace que en cárceles como, por ejemplo, Bellavista, la modelo en Bogotá, la picota haya pabellones de 1.200 cimientos internos, y para esos pabellones solamente haya dos unidades de guardia para custodiarlos dentro de la cárcel. Frente al panorama de los reclusos, hace cerca de dos meses salió el fallo de la tutela interpuesta, que dicta, entre otras cosas, Para los traslados que se venían haciendo cada vez más recurrentes, sobre todo desde Medellín, que traían cada rato 20, 40 internos de allá recién condenados, esos traslados deben eliminarse. Digamos también mirar mucho el tema de los convenios, que el Establimento Penitenciario tiene más de 10 convenios en ese momento con varios municipios cercanos que también influyen a que el nivel de hacinamiento crezca. Con esto lo que se busca es al menos mantener los niveles donde están. Por su parte, para el presidente nacional del CEU, se debe reformar el sistema penitenciario y el sistema. La cooperativa financiera Confiar adelanta una campaña preventiva sobre el cibercrimen. ¿Sabe usted cómo se presenta ese fenómeno y qué hacer ante él? Brian Agudelo indagó sobre el tema. ¿Qué es el cibercrimen y cómo se puede manifestar? La cooperativa financiera Confiar adelanta una campaña con la que pretende concientizar a las personas sobre el manejo de sus datos personales y el uso que le da a la Internet. Los más comunes hay cuatro, el ransomware, el scam, el phishing y el bising. Y todos hacen referencia a eso, a mensajes de textos, a llamadas fraudulentas, a páginas de Internet que están, digamos, como muy parecidas a las de los bancos realmente y a todo lo que tiene que ver con los enlaces. La masificación del uso de dispositivos móviles y plataformas digitales han facilitado los métodos que usan los ciberdelincuentes para realizar estafas. Que alguna vez en la vida usted ha recibido a través de su correo electrónico un mensaje donde le dice usted está atrasado en la DIAN, abre el correo para que pueda saber cuánto tiene que pagar. A través de un mensaje de texto le ha llegado y le dicen usted se acaba de ganar un viaje, un carro, una boleta, simplemente digite el número de su clave para que se haga efectivo el premio. O también usted ha recibido llamadas fraudulentas que le dicen, preguntándole por el tío, el primo y la gente va dándole información. Cuando una persona es víctima de un ciberdelito debe realizar los trámites correspondientes al bloqueo de tarjetas. Por eso se recomienda mantener la información personal actualizada para que la entidad financiera pueda hacer un seguimiento y reintegrarle su dinero. Se debe de dirigir a su entidad, a la línea que tenga a la mano de su entidad, a la oficina a asesorarse para que hagan el bloqueo de sus tarjetas. Normalmente también las tarjetas tienen los bloqueos, normalmente las entidades tienen personas que están vigilando las 24 horas, las 24 horas en este tipo de operaciones. Confiarle a conseja a las personas no abrir correos sospechosos, no escribir las contraseñas en papeles o tarjetas y asegurarse de entrar a las páginas web oficiales de cualquier entidad. Las claves que no sean muy evidentes, no estar brindando información que no nos están pidiendo, no dirigirse a enlaces porque pretenden, digamos, darle ofertas que realmente no son ciertas. Asimismo, se aconseja ser muy prevenidos en caso de recibir una llamada sospechosa de una supuesta empresa y dirigirse a la oficina más cercana. La temporada seca aún no termina, por eso les contamos cuáles son algunas de las precauciones que usted debe tener en cuenta durante esa temporada que se estima se prolongará hasta el mes de marzo. Ante el año 2018, el IDEAM y otras entidades ambientales anunciaron la posible eventualidad del fenómeno del niño. Esta comenzaría a finales de diciembre y se extendería hacia el mes de marzo. El municipio de Andes se ha visto afectado por esta temporada seca. Estamos en el tope del fenómeno, entonces a finales, mediados de enero y primera quincena de febrero, pues como que va a ser la parte más alta, la temporada más fuerte, según lo que informan los expertos sobre el tema. Andes está siendo afectado frente a este tema. Ya han habido una serie de quemas forestales, igualmente en algunos municipios del suroeste. Frente a este tipo de situaciones, se asegura hay que tener una serie de prevenciones, entre ellas no realizar ningún tipo de quemas, evitar el contacto de los niños con candelas o cerillos, economizar el agua, usar protector solar y evitar exponerse al sol entre las 11 y las 3 de la tarde. No dejar prender cerillas en rastrojos, evitar que la gente en este tiempo está yendo a las famosas ancochadas de olla, a las orillas de los ríos, entonces dejar muy bien apagados los espacios, hacer el fuego en lugares retirados sobre la arena o sobre piedras, apagar muy bien estos elementos, porque con cualquier ventarrón se nos lleva una chispa a la parte seca, al vegetal seco y ahí se nos puede generar un incendio. Además, se debe tener en cuenta el manejo de basuras, para evitar incendios, los cortes de pasto y leña deben ser ubicados en lugares lejanos a las carreteras y fuera del alcance de los niños. Hemos siempre recalcado que los primeros respondientes deben de ser los finqueros, las personas que pronto en primera instancia observen de que se está generando una quema, debemos de atacarla inmediatamente y nosotros tenemos la responsabilidad de ser los primeros responsables, toda la ciudadanía, todo el habitante del territorio colombiano tiene una responsabilidad en cuanto a la prevención de emergencias y una de ellas es esta, que si vemos, primero no hacerla, si la vemos que se inicia, tratar de controlarla y si se excede la capacidad de respuesta, pues ya acudir a organismos como el Cuerpo de Bomberos para que ayudemos a atender, junto en coordinación con la comunidad, nosotros lo asesoremos y participamos en la atención de ese evento. En los últimos meses solo se han presentado dos incendios en el municipio de Andes, uno en el sector de La Cuchilla y otro en la vereda Santelena. Finalmente, los daños en ambos casos fueron ambientales. Cuando hablamos de algunas basuras que pueden ser combustibles, debemos de disponer de ellas en unos lugares seguros donde terceras personas o de pronto niños o personas malintencionadas procedan a echarle fuego. Es evitar que esto se haga, pero eso lo va a hacer cada persona al interior de su vivienda, al interior de su empresa, dentro de su organización, para evitar este tipo de situaciones. Desde el Cuerpo de Bomberos se hace un llamado a comunicarse al 841-4499 frente a un eventual incidente. En la información económica de UNS, el informativo y a propósito del inicio de esta temporada escolar, quisimos hacer un sondeo para saber más o menos cuánto invierte usted comprando los útiles escolares y demás gastos que requiere esta temporada escolar. Ahorro. Esa es la palabra clave del momento si hablamos de educación. Y es que el inicio de clases es una de las temporadas con mayores gastos en los hogares colombianos. Por eso, ¿cuál es el promedio económico que requieren los útiles y uniformes escolares? Los meros uniformes, dos pantalones son 100 mil pesos. El de física son como 38 y eso sumen zapatos, tenis, eso se va a un platal. Los uniformes de física y de gala cuestan aproximadamente 120 mil. Los zapatos más económicos para ambos uniformes tienen una suma cercana a los 70 mil, esto para un total de 190 mil pesos por estudiante. Aún así, algunas madres de familia con dos o más hijos rescatan que no deben comprar todos los uniformes. Los útiles me costaron entre 55 mil y 60 mil pesos. Los uniformes, 120 mil fuera de los zapatos. Todo depende como por los cuadernos en que usted se vaya a comprar. Pues de los gastos más o menos se me va un promedio de 200 mil pesos más o menos con los uniformes. Los cuadernos fueron como seis cuadernos, lápices, colores, borrador, corbón, se fueron 60 mil pesos. En promedio cada alumno necesita dos cuadernos, estos tendrían un valor cercano a 15 mil 200 pesos. Además necesitan dos diccionarios, una carpeta, un blog, colores, lapiceros, sacapuntas, borradores, cartuchera y un bolso. Si se compran los productos de menos costo, por persona se necesitan aproximadamente 51 mil 500 pesos. Tengo dos hijos y siempre les compramos los cuadernos más económicos, no les compramos sino cuadernitos y de eso se trata la economía. Los uniformes sí no se puede retacar ni recatear ni nada de eso. Entonces compramos los cuadernos a 2 mil 500 que vienen con sticker, que vienen ya plastificados y eso les dura casi todo el año. A esto se suman los gastos en términos de alimentación, que comprando una fruta, un yogur y cereal por persona como hacen algunas mamás, sumarían 9 mil 150 pesos por hijo. Todo depende y sí, todo lleva un costo. Por ejemplo yo a la niña no le mando como mucho mecato, no. Más que todo fruticas, juguitos, cositas así y en el momento no le doy para que compren la tienda. Por lo menos yo le hago sándwich, yo sándwich o le hago algún pancito o algo y le coloco siempre su jugo natural, que yo lo hago para que no me se haga tan costoso, su jugo natural y su fruta, la fruta así no puede faltar. Ah no, si hay restaurante escolar, ellos entran al restaurante escolar y si no, si toca conseguirle lonchera, porque todavía ellos no aguantan hasta la hora que salen. Algunos padres de familia invierten cerca de 80 mil pesos mensuales en el transporte de sus hijos y 15 mil pesos en fotocopias. Así, la suma total de los gastos escolares es de 345 mil 650 pesos por persona. De los Andes Cooperativa y dos entidades más hicieron posible la ejecución de un proyecto que beneficia a más de 200 familias caficultoras betaneñas. Toda la información en la siguiente nota. La unión entre empresas como De los Andes Cooperativa, la Federación Nacional de Cafeteros y Mitsubishi hizo que este proyecto que busca que pequeños productores de café saquen su cosecha al mundo beneficiara a 200 familias betaneñas. El objetivo de incrementar todo el tema de reforestación de árboles nativos en la zona, un tema de giras donde se capacite a las personas en todos los temas de comercialización, de calidad en el beneficio y de mejoramiento de la sostenibilidad en la zona. Las familias caficultoras recibirán asistencia técnica personalizada para que se posibilite un acercamiento y una mayor productividad y ejecución del proyecto en Betania. Escogieron el municipio de Betania porque ven el potencial de la zona, porque ven que pueden tener un café de muy buena calidad y que pueden ayudar a los pequeños caficultores a que lleven su café en el mundo. Entonces, digamos que todo este relacionamiento con la Federación de Cafeteros, con Mitsubishi, pues nos ha ayudado como a poder venderles la posibilidad de que tragamos mejores proyectos para la zona y que lleven el café de esta zona a otras partes del mundo. Teniendo en cuenta los resultados que se obtengan de este primer acercamiento con los pequeños caficultores, las empresas tendrán la apuesta por otras zonas en el suroeste que podrán sacar cafés de excelente calidad. Dependiendo de los resultados de este proyecto, del impacto que generemos en la zona, de la calidad del café que se esté llevando a estas zonas, dependiendo de esos resultados es que Mitsubishi puede lograr continuar traer proyectos a la zona y lo que esperamos es que el municipio de Betania esta vez se luzca en términos de calidad, en términos de todo el mejoramiento de las prácticas y la sostenibilidad en la zona para que los buenos resultados hablen por sí solos y podamos traer más proyectos a diferentes zonas del suroeste. Proyectos de región que inviten a pequeños y medianos caficultores a potenciar sus cultivos de la mano de empresas como esta, impulsan el desarrollo de las comunidades y zonas con potencia cafetera en su mayoría. En la información deportiva de esta semana les contamos que los deportistas del Club de Patinaje Unidos por un Sueño UPS fueron invitados por la Corporación Deportiva Los Puecitas para participar del Festival de Festivales en la ciudad de Medellín. Los detalles con Caterine Arias. Hacia algunos días los patinadores del Club UPS viajaron a la ciudad de Medellín a participar del Festival Baby Patinaje, un evento deportivo que busca incentivar a los deportistas a participar del deporte más allá de la competencia. Es por puntos, entonces premian es al equipo, no premio individual sino al equipo y cuatro equipos en los que estaban los deportistas de nosotros de Unidos por un Sueño subieron al podio, entonces para nosotros fue una satisfacción muy grande e igual es un aporte de experiencia al proceso que lentamente traemos y que poco a poco vamos cumpliendo nuestros sueños. Un aspecto que recalcan algunos patinadores es la experiencia que pudieron vivir al participar de este evento, pues conocieron deportistas de otros clubes con niveles similares y superiores a los suyos para así aprender de ellos. El festival estuvo muy bien, muy interesante, adquirí muchas experiencias y bueno, fue convivir con más personas, nosotros quedamos de terceros en la general. Me sentí muy chévere porque conocí amigos diferentes, cada año yo voy conociendo amigos diferentes, el equipo todo nos apoyamos, no hay nada de rivalidad con los otros. Fue mi primer pony, siendo mi primer pony fue muy buena, me tocó con un equipo muy bueno, me tocó los paisitas y estoy muy contenta porque me fue muy bien. En su sexta edición, el festival Baby Patinaje 2019 contó con la participación de 295 deportistas, 96 niños y 199 niñas, provenientes de 39 municipios y clubes de las nueve regiones de Antioquia y de Cundinamarca, entre ellos nuestros pequeños patinadores andinos. Dicen que los cambios siempre han de ser para mejorar, pues a eso le apuesta el club de patinaje sin fronteras con el reto que asume al traer un nuevo entrenador a su equipo. Sara Zupiña nos cuenta de quién se trata. El club de patinaje sin fronteras presentó a Eder Leonardo Celis, un bomangués que llega para aportar con sus conocimientos y experiencia a la formación de los patinadores andinos que pertenecen a este club. La idea es aportarle al club sin fronteras todo el conocimiento y todo el recorrido que he tenido durante todos estos años, durante por todos los clubes por los que he pasado, que son clubes de grandes competidores, grandes deportistas, son clubes que han aportado deportistas a selecciones de Antioquia. El evento de presentación se llevó a cabo en el auditorio de la institución educativa San Juan de los Andes, en donde la familia sin fronteras compartió mensajes de bienvenida con su entrenador. Él nos quiere mucho y bueno, que va a ser como lo mejor para que este club siga creciendo más y seamos los mejores. Estoy muy feliz con el club porque me van a enseñar muchas cosas. Una experiencia como muy satisfactoria porque venimos de cambios muy buenos y el Leo no es la excepción. Leo ha sido un entrenador muy divertido, muy carismático y sobre todo muy buen profesor. En este lugar, los padres de familia se mostraron satisfechos por la llegada del nuevo entrenador y expresaron algunas expectativas en relación al rendimiento a futuro de este equipo. Para nosotros como club, como junta directiva, es un reto, es un reto traer un nuevo entrenador. Queremos renovar el club con el profesor Leonardo, eso es lo que estamos buscando, que nuestro club crezca, que los niños se motiven, que se den cuenta que es una excelente persona, que es una persona que conoce muchísimo sobre el tema y que sabemos que nos va a ayudar a que Sin Frontera siga arriba. Se espera que el cambio de entrenador continúe con el alto nivel competitivo por el que se ha destacado este club andino que hoy se ubica como uno de los mejores a nivel departamental. Televidentes, llega el momento de hacer una pausa para comerciales. Al regreso no se pierda Somos Cultura y las secciones de cierre. No se pierda todos los lunes a las 7 y 5 de la noche, el programa Cita con el Deporte. ¡Por Aupan, la televisión de los andinos! Aupan, la televisión de los andinos. Darle la confianza a una tradición campesina, casi extinguida, y recuperarla para toda una comunidad. Eso no lo hace cualquiera. Gracias al apoyo de Confiar y AgroSolidaria, cuatro molinos volvieron a generar energía, no solo para moler trigo, sino para convertirse en un medio de sustento para muchas familias. Esta es una muestra de que cuando te dan la confianza, pasan cosas maravillosas. Mi nombre es José Heriberto Marina Agudelo y soy socio de la cooperativa alrededor de 30 años atrás. Lo que tengo en café son 6 hectáreas. Vender café a futuro es vender la cosecha, pues pongamos a un año, dos años, tres años. Es una garantía para uno estar tranquilo todo el año. Mientras usted ve que el café va bajando, usted tiene la tranquilidad que ya tiene la cosecha vendida. Entonces, no se preocupa. Este año es puro nervio, imagina, viendo bajar el café sin tener el café colocado. Colocaría todo el mundo, todas las veces que sea. Con Aupan, nuestros procesos educativos se hacen visibles ante la comunidad. Nosotros, los educadores, también somos Aupan. Inicia un nuevo año y con él la temporada escolar. Y si usted no sabe cómo marcarle los cuadernos a sus hijos, Danellita Borda nos estará enseñando en el próximo programa de Aprenda Bien. No se lo pierdan el próximo martes a las 5 de la tarde. Los torneos y procesos deportivos son protagonistas de nuestro canal comunitario. Nosotros, los deportistas andinos, también somos Aupan. En San Luis, apoyamos lo comunitario y lo local. Nosotros, también somos Aupan. Aupan, la televisión de los andinos. La información que tenemos en Somos Cultura esta semana evidencia que la capital comercial del suroeste antioqueño sigue siendo la mejor plataforma para impulsar nuevos talentos, no solo de la región, sino del departamento. A continuación, conoceremos a un joven que le apuesta a la música. Juanca es un artista ciudad bolivarense que desde los 7 años de edad se ha dedicado a componer e interpretar sus canciones. Me gusta cantar tangos, porque a mi papá le gustaba mucho tangos, he grabado tangos y todo. Me gusta la parrandera, la popular, también me gusta la ranchera y la norteña. Y ha sido la diversidad en los géneros que ese artista maneja los que a su corta edad le ha permitido tener 10 canciones grabadas y de estas, 6 videos musicales. La primera canción que grabé con video se llama La Canto a mi Padre, que la saqué en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía 6 años. Llegó mi vecinita, que es una vecina que tenía, que me gustaba mucho, y le saqué esa canción junto con mi amigo Alcides. Mi caballo y mi yegua la compuso mi amigo Alcides, en honor a los ricos, que les gustan mucho los caballos. Me mató una pena a mi madre, que se la saqué en honor a mi madre, porque yo valoro mucho lo que ella ha hecho por mí. Y te amo, que también es una persona que me gusta mucho. Dice que sus propósitos para este 2019 son grabar más videos de sus canciones, conseguir más patrocinadores y comenzar a realizar conciertos por la subregión. Juanca extiende la invitación para que apoyen este nuevo talento de Ciudad Bolívar. Me pueden buscar en Facebook como Juanca La Voz Popular, en YouTube aparezco como Juan Guión Medio y K. Ahí me pueden seguir y si les gusta como yo canto, les pueden suscribir para que vean mis videos. Y a propósito de esta nota, Luis Alcides Pamplona, quien Juanca mencionó como su fuente de inspiración durante todo este proceso, también estuvo en nuestro municipio dándonos a conocer lo que ha sido de su carrera artística durante todos estos años. Mi nombre, mi pseudónimo es Cóndor de América, canciones y más canciones. El Cóndor de América, como él se hace llamar, destaca que aunque no ha sido fácil llegar y permanecer en el mundo de la música, ha aprendido a ser constante e insistente, pues esto es lo que siempre le ha apasionado. Cuando yo empecé la música, pues para mí era un sueño, y sigue siendo sueño. Y empecé a armar un instrumentico, un instrumentico así con clavos y madera y cabulla, y ahí hacía las primeras notas. No tenía con qué conseguirme un instrumento, pero mire que los sueños se pronuncian en esta forma. Y fue con mucho sacrificio y esfuerzo que ese artista logró lo que quería, cantar, lo que por cierto le gusta hacer en todos los géneros musicales. Mis géneros son parrandero, tropical, romántico, boleros, rancheras y música vieja. Luis Alcides Pamplona no solo se dedica a lo que le apasiona, también se desempeña en otros campos dentro de su cotidianidad. Yo soy oficial de construcción, soy parcelero, también soy decorador de construcción, edificios, dibujo y soy profesor de música, en la Casa de la Cultura de mi pueblo, Ciudad Bolívar. Un hombre polifacético y emprendedor que le gusta proyectarse en grandes escenarios. Ser un artista nacional e internacional, porque tengo ese don maravilloso que me ha dado el Señor. Y fuera de eso, pues tengo la oportunidad de brindarle mis servicios y mi ayuda a los que vienen a través de mí. Más de 12 canciones son las que ese artista ha producido hasta el momento. Su meta es seguir creciendo profesionalmente. Recuerde Televidente que a través de la línea de WhatsApp 312-258-5044, usted comparte sus imágenes para ser protagonista en la siguiente sección. Aquí llega una entrega más de Memorias de Color. Esta emisión de Memorias de Color la iniciamos con una fotografía que nos comparten desde Cali, Cristo Rey de Pablo Jurado. Cultura Paisa es la instantánea que nos comparte Andrés Henao. Héctor Marín nos comparte esta fotografía que denominó Perspectiva. Sosiego es la instantánea que nos comparte Ligia Luz Jaramillo. Y finalizamos con la fotografía de nuestra periodista Sara Estupiñán, Fría Tarde. ¿Usted recuerda cómo aprendió a manejar carro? Pues en la descarga de esa semana veremos una forma bastante particular de hacerlo, o al menos de intentarlo. Veamos. Ya vas aprendiendo eso, cuarta, eso, así vas aprendiendo. Ya la próxima vez lo hacemos abajo de la grúa. Quizás la técnica podría estar bien, pero pues como dijo el señor en el video, la próxima vez que sea sin la grúa. Y así pasamos a la sección del informativo en donde su opinión y percepción son muy importantes porque nos ayudan a estar pendientes de las cosas que no marchan bien en el municipio y también a exaltar las que se deben exaltar. Aquí llega Buena Esa y pilas pues. Buena Esa, los yudokas participantes del Festival de Festivales en Medellín se trajeron como premio a su buen desempeño dos medallas de plata y dos medallas de bronce. Buena Esa por quienes representan a Andes con el alma. Buena Esa. Buena Esa. Estudiantes del Pregrado de Comunicación Social Periodismo de la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste realizaron esta semana un evento que llamaron Memepidia, un espacio de sano esparcimiento para los jóvenes y que hace parte de su trabajo de investigación. Buena Esa porque estos son los escenarios para la juventud andina en el que se reconocen e interactúan como sociedad y en esta ocasión alrededor de los memes. Buena Esa también por la participación que tuvieron los andinos. Buena Esa. ¡Pilas pues! Estas fotografías nos las comparte un andino que acostumbra realizar caminatas por la circunvalar en horas de la mañana. Como se puede observar, la maleza está invadiendo el andén, aspecto que molesta a quienes transitan por esta vía en horas de la mañana y de la tarde realizando actividad deportiva. Además, asegura nuestro televidente que puede convertirse en un riesgo para ellos. Pilas pues, autoridades pertinentes, ya es hora de que le hagan mantenimiento a esta zona del municipio. ¡Pilas pues! Pilas pues, huecos. Esa es la palabra que sigue aquejando a los andinos. El paso por el sector La Galería genera dificultad por la reducción de su espacio, sobre todo los fines de semana. Decía ello, algunas personas se quejan por el estado de este tramo. Pilas pues, porque sobre todo quienes se movilizan en motos pueden sufrir una caída. Por estos motivos, hacemos un llamado a las autoridades competentes a organizar este espacio y permitir una transitabilidad más fluida. ¡Pilas pues! Televidentes, recuerden que tenemos diferentes plataformas para que ustedes nos contacten. Tenemos el correo electrónico aupanteveandes.com, nuestro fanpage aupanandes y por supuesto nuestra línea telefónica de WhatsApp 312-258-5044. Y así finalizamos esta emisión, no sin antes recordarles que en Andes la verdad tiene un nombre. UNS El Informativo. Hasta pronto. UNS El Informativo. Aupan, la televisión de los andinos.